Echale garra, échale tigre, échale león, échale zorra. Estamos en otro video más del canal con garras, hoy vamos a presentar la siembra de un rosal, un rosal, un tipo de rosal, me acompañan en este nuevo video, échale garras, esta es nuestra rosita en su maceta, es muy pequeña, tiene la característica de tener muy pocas venas, buenas venas vivas, la mayor parte es un tronco muerto, que ya le quitamos la madera muerta y que queda con la parte viva, es una planta que ya tiene algunos años y es la que vamos a plantar en nuestra maceta bonsallera. Es la maceta bonsallera rectangular, muy bajita, con alambre de aluminio para sujetar el árbol, es una muy bonita maceta. Utilizamos ladrillo y carbón, ladrillo granulado, carbón en la parte de abajo que sirve para drenar. Presentamos nuestro arbolito, nuestra rosita, ya lo presentamos, falta que lo sujetemos, en un momento lo haremos. Pues ya sujetada la planta, ahí se ve como el alambre ya la sujeta. Vamos a empalillar, le damos piquetitos al sustrato, en este caso al ladrillo granulado para que no haya, que no quede aire acumulado y entonces la planta se desarrolle muy bien, la planta desarrolle brotes, o desarrolle flores. Y entonces es muy importante empalillarla. La irrigación, la hidratación, que sea abundante, que se moje todo, todo el sustrato, que se moje bien, 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 para que no resienta, que quede muy, muy húmedo. Nuestra, nuestra rosita ya quedará ahí plantada. plantada. Este es un lado. Un costado. La otra parte trasera. Otro costado. y así es como vemos nuestra rosita.